Congreso y noticias en torno a lo que fue hoy la confirmación, una votación importante, aprueben segunda votación, reducir los votos necesarios en el Tribunal Constitucional para procesos competenciales. ¿Te acuerdas que de un tiempo esta parte se ha hecho común que, por ejemplo, Palacio de Justicia, o digo, el Poder Judicial, presente demanda competencial, acción de inconstitucionalidad contra una ley? En el Parlamento, sobre todo demanda competencial, ¿no? Esto de decir, oye, ese tema lo tengo que ver yo y no tú, ¿no? Es mi competencia y no la tuya. De hecho, hay un tema allí, una demanda de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial por la situación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Pero bueno, el Parlamento lo que ha hecho hoy, el Congreso lo que ha hecho hoy es reducir el número de votos. Antes eran necesarios cinco votos para definir una demanda competencial, ahora solo son necesarios cuatro, ¿ya? Y ese cambio se ha hecho en segunda votación. Pero mientras se estaba debatiendo esto, otro micrófono indiscreto en el Parlamento. Mira lo que sonó en plena sesión. Un congresista decía, parecía decirle a alguien que estaba acaramelada. Vamos a ver este tremendo blooper otra vez en el Parlamento. Señores congresistas, estamos pasando lista. Ajá, ahí está, ¿ah? ¿Qué les parece? El acaramelado. Se escuchó bajito, pero si pueden, veanlo en las redes sociales de Latina también, que es una muestra, si quieren, de lo que en el Congreso todavía no es un convencimiento de ir presencialmente, físicamente, de hacer ese trabajo, ¿no? Armando dice, se pasaron. Caos está conectado. Dice, hola, mi King. ¿Cómo estamos? Buena, buena con King. Gracias, Caos, por conectarte. Mi King. A ver, les decía, no ha sido lo único que ocurrió en el Congreso, ¿ah? Y vamos a tener información en un momento más en torno a lo que puede ser una ley aprobada esta tarde noche.